Es otro día más sin verte Quiero estar contigo Y no sé por qué, dime por qué Yo, yo no puedo más No es imposible, yo no puedo Otro día más sin verte Es otro día más sin verte Dame una razón Sé lo que no tienes tú Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más No es imposible, no, otro día más intento No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Yo confieso sin pudor que tengo la intención de secuestrar tus sueños y de ser sin excepción el único invasor que ponga pie en ellos. Yo te dejo libertad, a mí que más me da lo que hagas con tu tiempo. Si tu barco en alta mar no sabe navegar, si no es rumbo a mi puerto. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Yo, si amo a una mujer, la quiero retener en mi prisión de celos. Yo, si entrego el corazón, es con la condición de no cortar su vuelo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Juntos, distintos pero tan juntos, que no haya nadie en el mundo que tenga modo desemparado. Solos, todos solos, con muchos pero tan solos, que nadie ponga los ojos en la manera de pelearnos. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Deje ver el sol Cuando ya no sepas Donde estas Yo guardare Un lugar Para dejar Atras Tu soledad Y por ti mi amor Me juego la vida Por estar aquí Bien juntitos Los dos Yo conseguiré Todo lo que me pidas Para conquistar Tu corazón Cuando pase el tiempo Y se termine la ilusión Nunca te abandones Al dolor Siempre habrá una canción Para poder cantar Juntos tú y yo Y por ti mi amor Y por ti mi amor Me juego la vida Por estar aquí Bien juntitos Los dos Yo conseguiré Todo lo que me pidas Para conquistar Tu corazón Y por ti mi amor Y por ti mi amor Y por ti mi amor Me juego la vida Por estar aquí Bien juntitos Los dos Yo conseguiré Todo lo que me pidas Para conquistar Y por ti mi amor 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 Yo conseguiré Todo lo que me pidas Para conquistar Tu corazón Para conquistar Tu corazón Para conquistar Tu corazón Solatina.com Programando éxitos Programando éxitos Los más exquisitos almuerzos ejecutivos En el corazón de Guayaquil Excelente atención Amplio local con mezanine Y aire acondicionado También ofrecemos servicio a domicilio Visítanos en nuestro local En García Vilés 213 Y 9 de octubre Llámanos a nuestro teléfono 099-7985-670 Síguenos en Facebook Como el Cisne Real Y en Instagram Como Cisne-Real Ah Y no te olvides Que también tenemos Nuestro After Office Tu marca debe crecer De la mano de los mejores En Landaera encontrarás El asesor Que necesitas Para llevarte al éxito En los medios digitales Síguenos en nuestras redes sociales Como Landaer Y contáctanos Al 099-7985-287 O escríbenos A nuestro correo En info Arroba Landaer El mejor servicio de limpieza Para oficinas y casas Solo lo podrás encontrar Con CleanPec Visitas mensuales En base a su presupuesto Servicios de limpieza profunda De casas Limpiezas de oficinas Limpiezas de final de obra Y más servicios generales Síguenos en sus redes sociales Como CleanPec O al sitio web www.cleanpec.com O llámalos al celular 098-2251-934 O al convencional 046-0298-39 ZVIP Seguros y confiables Todos los de Sol Latina Y los pajaritos de BLN Nos transportamos Por el mejor servicio de taxis ZVIP Síguelos en las redes sociales Como ZVIP O escríbeles al WhatsApp 0992-4482-08 ZVIP 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 You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try but I don't do too well with apologies I hope I don't run out of time cause I won't call a referee Cause I just need one more shot, have forgiveness ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, vi la foto Y sí, con los chamacos, de verdad Súper agradecido por el cariño que me están dando por acá Así que no tengo quejas hasta el momento ¿Por qué tiempo vienes? Porque casi una semana y tanto, más o menos Poquito Sí, es que hay otros compromisos Bueno, igual solo vienes a hacer prom En realidad no vienes a conocer el Ecuador todavía ¿Vienes a conciertos también? Prometo que vuelvo Y muy pronto, muy pronto La idea era venir a hacer una pequeña iremedia Que es como una introducción, ¿no? Vimos que hay cosas pasando en las calles de acá Las discotecas Así que llegamos a formalizar un poco de eso, ¿no? Traemos música fresca Sí, te confieso que yo soy fanática de Baby Wall Y me encanta Dile, mira esa canción Ah, Dile Yo creo que muchas personas se identifican con ciertas canciones Yo por lo menos me identifico con Dile ¿Verdad? ¿Por qué? André, André ¡Ajo! Sí, las niñas siempre con Dile, con Dile El que lo escucha sabrá de qué hablo Pero lo puedes cantar Aquí es sin censura Aquí no tenemos ley de comunicación Aquí nada Aquí puedes cantarla Ok, ok, ok ¿Ahora qué la pones? Si la pones Para que la pongas de fondo Y ella la canta un poquito A mí me mata Como esa canción me mata La vamos a cantar Ah, la vamos a cantar La vamos a cantar A ver, Dile Si la pones osito Hasta eso La gente que está en casa Pueden hacer llamadas En vivo 042 56 4142 Porque aquí tenemos entradas Para el concierto del día sábado Háblanos un poquito de este concierto Sí, sí, sí Bueno, en realidad la primera presentación que tenemos en Ecuador es en Quito El viernes El viernes estamos en Quito Luego regresamos acá para Guayaquil Y vamos a estar en San Pablo Dijoteca San Pablo durante el día Desde la una de la tarde Esos son los boletos que estamos regalando, ¿verdad? Sí Desde la una de la tarde aquí en San Pablo Con los chamaquitos y así Ya después en la noche del mismo sábado Ese mismo día Estamos en el rincón de Názar A partir de las nueve de la noche Baby Wally para todo gusto Para toda edad Así que ya saben El día sábado en la tarde A partir de la una En discoteca San Pablo Y en la noche A partir de las nueve de la noche ¿Dónde? En el rincón de Názar En el rincón de Názar Ya saben Los éxitos de Baby Wally Porque a la gente que está aquí en el Ecuador Le encanta Así como yo soy fanática Hay mucha gente también fanática Estamos escuchando de fondo la canción Qué buena canción Ahora le cantamos con Y dile chao Que estás conmigo Porque te meneo más rico ¿Viste? Pero escucha la siguiente parte Es la mejor Ahí Que si te quiere volver a tocar Viste Que si te quiere volver a probar Tienes que aprender a culiar Es totalmente sin censura Es sin censura O sea, es que eso me gustó mucho Cuando yo pude escuchar tus canciones Y de ahí comencé a descargarlas todas Sí, verdad Es notado, es notado Y es igual en los lugares Donde he podido visitar Igual en Panamá La gente le encanta Escorear una canción así Sin censura Y nada Yo creo que ese ha sido Del éxito de Baby Wallet Claro, sin censura Sobre todo porque como yo te lo digo La gente se identifica Hay mucha gente que ha pasado por eso Entonces como que dicen Esa es mi canción Definitivo La hizo para mí Aquí está también una de las representantes De Baby Wallet Aquí acompañándolo Por si acaso Las chicas, las fanáticas Se lo quieran secuestrar Mi querida Andreita La jefa Yo le digo la jefa Mi querida Andreita Buenas tardes Hola, hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal con Baby Wallet? Yo de momento voy a hacer una pregunta De algo por ahí Que anden en el chisme En la farándula Porque también amanejamos farándula aquí Ya me imagino por donde van Bueno, al grano entonces Al grano ¿Qué hay de cierto Que está saliendo con Maesa? No, en realidad no puede haber nada Y mira, es la primera vez que estoy en Ecuador O sea, recién la conoces a Maesa O ya la conocías Sí, claro Ella es muy amiga de mi promotora acá De Andrea Y son amigas Andrea me mostró música de ella Cuando empecé a trabajar con Andrea Ni la verdad Le enviaste fotos Mira, qué guapa La negra es guapa Maesa es guapísima Es guiadora, mi negra Es más, mañana la vamos a tener aquí Las piernas gruesas del Ecuador Esas son las piernas que necesita la selección, señores Bueno, entonces cero No pasa absolutamente nada No, apenas la vine a conocer Es una excelente persona Pero hasta ahí Hasta ahí, chévere Y es posible que hagamos musiquita también Yo pensé que iba a decir Es posible que más adelante Puede suceder algo No, no es posible que hagamos musiquita Ya Maesa la estoy conociendo como persona De lo que he tratado de ella Muy chévere, excelente Qué bueno, qué bueno ¿Eres casado? Sí Ah, entonces ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí Qué chévere, no Entonces no Descartado totalmente para la gente Que está haciendo farándula Y hace mala información de farándula Aquí Baby Wallet es casado Vino a hacer su promo Hacer una gira de medias Y a la vez hacer unos conciertos Así que totalmente descartado Que esté con Maesa Aprovechamos y saludamos A toda la gente que está en Milagro Anabel Contreras Muchísimas gracias Por tus mensajitos Baby Mira, ve La gente de Milagro Ay, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Quién es? Milagro Bueno, dice Hola Mafer Saludes de Milagro ¿Quién es? Anabel Anabel Contreras Mafer tiene muchos fanáticos Sí, más o menos Fanáticos y fanáticos A la gente de Anbad A la gente de la Sierra Manaví La gente que se está conectando Ya a esta hora Se le quita la pereza a todos 12 con 20 minutos Se le quita la pereza a todos Y se van conectando En este momento Así que vámonos A una pausa musical Con los éxitos De Baby Wallet Aquí en la cabina Tu presidente Yo soy tu Obama El que atiende ese tuntón Cuando tú llamas Dices que me quieres Yo sé que me amas Siempre que vamos a hacerlo Te fascina Que juegue con tus senos Te digo Con calma Vamos a cogerlo Y tú suspiras Cuando voy a meterlo Yeah Que yo te di el fuck Como era Del que mata Galán y cartera Tu ex novio No quiere entenderla Se sofoca Solito Se altera Él puede hacer Lo que quiera Pero yo no dejaré De someterla Que haga lo que quiera Pero tú Pero tú My girl Seguirás conmigo Porque te meneo Más rico Dile que te vienes Conmigo Porque te meneo Más rico Dile Que si te quiere Volver a tocar Si te quiere Volver a probar Tienes que aprender Uy, 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 uy Es que él Anda ribeteando su cel Puro saino Con ropa Y carro cruel Pero para lo que tú Lo necesitas Él no está a ese nivel En cambio De la manera Que yo te toco Mami Por tu pierna Viene bajando Un tsunami Mojadita, brochita, y te me aloca si te doy tu mamadita Placer, de primera clase, tú dices que soy el hombre que te satisface ¿Por qué te meneo más rico? Dile que te vienes conmigo ¿Por qué te meneo más rico? Dile que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar, tiene que aprender a culiar Uy, 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 ah Si te quiere volver a tocar, si te quiere volver a culiar Tiene que aprender, ay, ay Yeah, 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 jaja, so good Me arriesgué a que me censuraran, pero es de tu plena Yo, Ale, ah, Da Silva, ay, yeah Este es pa' la gale Pa' los manes de boca, wey Ajá Humila.com Amma' vi Tú puedes mandarme una nota de voz Tú me dices que lo crees Si quieres que vayas pa' allá Yo te atiendo Nunca creí ser adicto Hasta que probé de ti Y me has dejado loquito Con eso me la paso pensándote Siempre pensándote Dame una noche más De tu cuerpo yo quiero más Me la paso pensándote Siempre pensándote De nada De nada No sé Que es lo que más me enloquece Si tocarte aquello que me besa Me riza la piel Y quiero más De tu cuerpo por eso te voy a llamar Otra noche Quiero otra noche Una más Una más Una más Y de a otra noche Quiero otra noche Una más Una más Una más Me la paso pensándote Siempre pensándote Siempre pensándote A la hora del placer enfocada A la hora del placer enfocada Una más Una más Una más Una más Nunca creí ser adicto Hasta que probé de ti Y me has dejado loquito Con eso Con eso me la paso pensándote Con eso me la paso pensándote Siempre pensándote Nena No puedo olvidar No puedo olvidar tu mirada A la hora del placer enfocada Recuerda Recuerda como Te llevaba tan alto Hoy en tu merendía En el quinto salto Y a veces íbamos alojados Toda la noche hasta quedar agotado Ah Otra noche Quiero otra noche Una más Una más, baby Otra noche, quiero otra noche Una más, una más Nunca creí ser adicto Hasta que probé de ti Y me has dejado loquito Con eso me la paso pensándote Siempre pensándote Dame una noche más De tu cuerpo yo quiero más Me la paso pensándote Siempre pensándote Nena, 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 nena Yo, Wally Yo, man on the beat Rolo Infinity Music Señores, ya estamos aquí nuevamente con Baby Wally en la cabina de Caos en la red Mi querido Baby Wally, ¿qué canción estás promocionando? Sí, 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 estamos promocionando Justamente esa canción que venía sonando se llama Adicto, Adicto Adicto, Adicto, ¿ah? Ajá, ajá A tu piel, a tus besos Siempre, como no, esto es como cuando estás con una persona Y esto aplica para todos Niños y niñas Como cuando una niña conoce a ese niño Y sientes mariposito Eso, eso Y el niño la hace Pasar un momento inolvidable Entonces ella quiere volver a atacar Con él, ahí se aplica Entonces Ahí te vuelves adicta ¿Escuchaste, Dayana? Sí Ella se vuelve adicta más rápido que Te vuelves adicta a su piel, a su dolor Hasta el ronquido Hasta cuando rosca Ahí te vuelves adicta Exacto De eso se trata la canción De hecho es la primera canción que grabo en reggaetón Todas mis canciones son más danza Un poquito más lento Y así Tuve la oportunidad de grabarlo en Medellín Con la gente de Infinity Music Que son los productores de Balvin Y los reggaetoneros más duros Sí, bueno Maluma tiene otra gente Pero también han grabado canciones para Maluma Lo que es Maluma, Nicky Jam, De La Ghetto Farruko O sea, Infinity Music Yo los defino O ellos son considerados Los Looney Tunes del momento Son los productores más duros del género Y nada, se me dio la oportunidad Tenemos otras canciones también Yo creo que por acá en Ecuador Tuvo Fade No sé si lo entrevistaron acá Fade es uno de Colombia Que también es de Infinity Y bueno, por ahí venimos con otra canción En reggaetón con un artista de ellos Así que viene bien Haciendo fusiones Sí, sí, sí Qué chévere ¿Y será que con algún artista ecuatoriano Aparte de Maestro ¿También vas a hacer alguna fusión? Mira que yo sí estoy abierto a trabajar con artistas de acá Solo que hasta ahora no he tenido la oportunidad de conocer a algunos De escuchar su música, sí Sí he escuchado música Hay mucho talento por acá Hay muchos artistas que tienen cosas interesantes Que me gustaría fusionar con mi música Pero aún no hemos tenido chance de decir Bueno, vamos al estudio Claro Que me presenten a uno de ellos Bueno, es que por ahora como tú lo dices Viniste a hacer solo medios, promos Y viniste por unos ciertos shows Entonces yo creo que sí deberías darte unas pequeñas vacaciones Y así a la vez Hacer la parcería con la gente de aquí Con los artistas ecuatorianos Y se puede realizar una buena fusión Talento es lo que sobra aquí en nuestro país también Tengo que volver Es que cuando llegue Le digo Andrea ¿Y esa? ¿Me presentas a esa? ¿Me presentas a la...? Hay muchas mujeres guapas aquí en el Ecuador ¿De verdad? Pero usted es casado, señor Por favor Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra A ver, usted es casado dentro de su casa Fuera de su casa no es casado Muéstremelo, niño Es que es bandida Hizo así No, no, no Pero lo digo en buena forma O sea, hay chicas guapas acá en el Ecuador Las fanáticas, los fans Yo quiero volver Veo que hay playas lindas Sí, hay cosas maravillosas Lugares maravillosos Lugares lindos que quiero visitar Esta vez creo que no se me va a dar la oportunidad Porque como diante hay compromisos No, no tienes tiempo, claro Pero por ahí volvemos prontito Sí, seguro que sí Las puertas de aquí del Ecuador Y de la radio están abiertas Para cuando quieras regresar Recuerden a la gente que está en casa Llamadas en vivo 042-56-4142 Las entradas para el concierto Aquí nos están dando Nos están dejando dos cortesías Para el día sábado, señores Sábados a partir de la una de la tarde En discoteca San Pablo Para esos niños que en las noches No pueden salir porque son meninos de edad En la tarde pueden ir a disfrutar De los éxitos de Baby Wallet Yo me voy a la tarde Porque la verdad que en las noches Es complicado Porque en las noches No me dejan salir Aparte no me dejan entrar Soy menor de edad Ella es casada Ella es casada No, no, no A ver, soy casada Sí Pero separada En serio En serio Y con un artista de aquí del Ecuador Un artista muy reconocido Sino que está en una gira en Estados Unidos Ah, con más razón Con más razón Pero Yo soy totalmente separada Yo soy Yo soy Libre soy Mi querido Baby Wallet Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Nuevamente se los digo a la gente que está en casa Nos están dejando dos entradas Dos entradas para el día sábado Nuevamente invita a la gente El día sábado La discoteca San Pablo Claro que sí Claro que sí Recuerden el sábado 16 Este sábado Ya faltan pocos días Durante el día chicos Lleguen temprano Desde la una estamos por allá El show para ustedes Dice que cédula, ¿verdad? Con su cédula Ahora toda discoteca Debes llevar tu cédula Tanto en la tarde Como en la noche por seguridad Se refieren a la cédula de menores ¿Verdad? Sí, el ID El ID Sea para los menores O para los mayores Igual te la piden Así que bueno Ya saben Desde la una de la tarde Discoteca San Pablo Aquí tenemos dos cortesías Dos boletos Que le vamos a regalar ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo vas a hacer para regalar? Vamos a hacer un sorteo ¿Qué te parece si La gente comienza a escribir? A ver La pregunta, pregunta Como todos los días ¿Cuál es el tema promocional De Baby Wall? ¿Cuál es el tema promocional De Baby Wall? Y las personas que contesten Correctamente Se podrán ganar Vamos a hacer un sorteo Y se ganan Dos entradas Para el concierto Del día sábado En Mati Unén Discoteca San Pablo Este era Vincent Malo Es curioso Lo vamos a despedir A Baby Wall Pero con su éxito Con su nuevo tema Con su nueva canción Aunque la verdad Que a mí me gusta Más la de Sin Censura No, ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me di cuenta No, hay otra Hay otra también ¿Cuál, cuál, cuál? No es cualquiera Exacto También No, no es cualquiera No es cualquiera Yo puedo ser muy social Y te voy a ser cualquiera Pero a mí No me besa cualquiera A mí no me besa cualquiera A mí me besa el que yo quiera Más claro Exacto Me siento totalmente Identificado con esa letra A ti no te besa cualquiera El muchacho que hizo esa canción Es un duro Pegadísima la canción también Esa misma Pero no te confundas No te confundas No te confundas Yo puedo ser muy sociable Y todo lo que quieras Pero a mí no me prueba cualquiera Me gusta mi calentura Y arrechera Pero a mí no me prueba cualquiera Y nadie se está dejando Tiras piquete Yo también mando Ahora mismo nadie está Pa' que lo den menospreciando Y así es que ando Yo saludo a cualquiera Pero a mí no me besa cualquiera A mí no me toca cualquiera Lo que hay en este menú No se lo come cualquiera Espera Que a mí no me besa cualquiera A mí no me toca cualquiera Lo que hay en este menú No se lo come cualquiera Pa' las que sienten ser Como Shakira o Beyoncé Yo soy Pique o Jaycee Entonces No te agrade nada más Que nadie está comiendo impresión Aquí en Panamá Necesitan esa patadita Para sacarlos de aquí señores Así como nosotros permitimos Que los artistas internacionales Nos visiten De esa misma manera Hay que apoyar a nuestro talento Para que salga a otros países Yo pienso que mientras Los artistas sigan trabajando Sigan presentando productos De calidad Como he venido escuchando Seguramente Seguramente Y yo veo que Últimamente apoyan mucho A los artistas de acá Ahora Así que bueno Es un proceso Así que ya se va dando Por lo que voy viendo Lo que pasa es que siempre Nosotros tenemos que aprender A valorar lo nuestro Una vez que nosotros Valoremos lo nuestro Olvídate Que ahí se va de largo Una vez que nosotros Apoyemos Y valoremos lo nuestro El resto de la gente Mira Los va a ver igual Como internacionales Como cuando nos visitan Artistas de otros países La gente está preguntando Si la matiné De qué A ver De qué edad puede entrar A la matiné ¿Hasta qué edad O de qué edad Edad límite Me imagino que ha de ser Hasta los 18 O no hay edad límite Yo creo que no hay edad límite Yo más bien Arrancando de 14 años 13 años Y que lleven su ID Y edad límite No hay edad límite Imagínense Yo tengo 18 Y me voy a ir a la matiné Si alcanzas ¿Tú vas al día? ¿Tú vas al evento de día? Sí, claro Yo creo que no va Pero Pero No crees ¿No crees que voy a ir? Apostemos Apostemos que voy a ir Mira Ya tengo como 10 apuestas Así que estoy perdiendo mucho Y en la próxima que venga No ya Una penitencia A ver ¿Cuál es la penitencia? ¿Cuál es la penitencia? Pero para la próxima que venga Ajá Pero dila Baby Wally aquí Desnudo No mentira Mentira, mentira Es que es sin censura Tus canciones son sin censura Eso es lo que yo quería sonrojarte Y lo hice Gracias No mentira Sí voy a ir Mira que estaba hablando con ella y Negrito Y me dice ¿Vienes al de la tarde? Sí ¿Vienes al de la tarde? Porque yo soy una bebé todavía Ah ok Y en la noche no me dejan entrar ¿En serio? Entonces me dice Tendrás que venirte con la ropa roguetonera Y ya tengo lista mi cachina Ok Ya tengo lista los tenis, las gorras Ya estoy lista yo Es que hay bebés y hay bebés Entonces tú eres una Hay bebédoras Ok viste Bebédoras Entonces vamos a ver mucho de esos Y esas por allá Yo solo espero que vayan todos Y sea en la tarde Sea en la noche Porque venimos Venimos con mucha energía para el show Así que Con buena vibra Así que ya sabes la gente A recibir con los brazos abiertos totalmente A Baby Wally En discoteca San Pablo Y en la noche En Rincón de Nasa En el Rincón de Nasa Ya saben Nos estamos esperando el día Sábado en San Pablo A partir de la una Y en Rincón de Nasa A partir de las nueve de la noche Dos conciertos aquí Y en Quito ¿Dónde estarás? En Quito estamos en Por el apuntador Por el apuntador Ahí viene Andrea Viene Andrea Viene Andrea Por el apuntador Hasta que a la promotora Busque Sí, sí, sí Andrea es la que sabe Hasta que la promotora Busque Recuerden que tenemos dos entradas Nos están dejando Dos entradas La pregunta es ¿Cuál es el nuevo tema? Bueno, el tema promocional De Baby Wally Vamos a una pausa musical Continuamos Porque lo vamos a despedir A Baby Wally Porque tenemos otra personita invitada Así que vamos Una pausa musical Pero a mí no me prueba cualquiera Me gusta mi calentura y arrechera Pero a mí no me prueba cualquiera Y nadie se está dejando Tiras piquetes Yo también mando Ahora mismo nadie está Pa' que lo estén menospreciando Y así es que ando Yo saludo a cualquiera Pero a mí no me besa cualquiera A mí no me toca cualquiera Lo que hay en este menú No se lo come cualquiera Espera Que a mí no me besa cualquiera A mí no me toca cualquiera Lo que hay en este menú No se lo come cualquiera Pa' las que sienten ser Como Shakira o Beyoncé Yo soy Pique o Jay-Z Entonces No te agrade nada más Que nadie está comiendo impresión Aquí en Panamá Uy Lady la autoestima Dios mío, mi familia Y más nadie encima Tú tienes lo tuyo Yo no me dejo Si tú estás bonita Yo también estoy bueno Tira tu piquete Que yo también puedo Tú no eres mejor que yo Créelo Que yo sea accesible No Quieres decir que puedas seducir menos Si tú quieres un chance pídelo Y así voy a decírtelo Yo saludo a cualquiera Pero a mí no me besa cualquiera A mí no me toca cualquiera Lo que hay en este menú No se lo come cualquiera Espera Que a mí no me besa cualquiera A mí no me toca cualquiera Lo que hay en este menú No se lo come cualquiera Se confunden a veces cuando tú le sonríes Piensas que anda regalado Así es Conmigo no te desvíes Si yo no soy fácil te lo dije Sobre tú en tu chancleta Y yo en mis zapatos No cualquiera comerá de este plato Cero maltrato Pero no te equivoques Y relájate un rato Yo saludo a cualquiera Pero a mí no me besa cualquiera A mí no me toca cualquiera Lo que hay en este menú No se lo come cualquiera Espera Que a mí no me besa cualquiera A mí no me toca cualquiera Lo que hay en este menú No se lo come cualquiera Humildad es la que abunda Pero no te confundas No te confundas No te confundas It's me bitches Yo Wally Johnny JV the producer Trasquillao mi losa Siempre andamos humildosos Yo Wally Pero no por eso nos vamos a dejar menospreciar Si ok Johnny JV Dímelo Romar Yo Usama Si ah Es el baby Wally Dime Pablo si sabes Que es lo que ha ocurrido Que ahora todo el mundo es bandido Decimos En el amor yo no creo Hasta que llega alguien Que enamora en el culeo Talón de Aquiles Yo la encontré Y tengo que decirle Mentiras no hablo Pero tú me lo mamas Tan rico que me haces sentir que te amo Si Por lo que tú haces en la cama Tenemos que cansarnos Te quiero pa' mi solito Porque tú tienes el fuck De la vaina Tú tienes el fuck De la vaina Tú tienes el fuck Que me pones loco Te quiero pa' mi solito No es el amor clásico De mariposas en el estómago Te hace mucho que esa llama se apago Este es el amor de condón y colchón Si Posición y fricción Yo no cojo lucha Si el mismo cupido me dijo Wally culea que chucha Es que todas son bandidas Hasta que llega un buen meneo Y la pone cautiva Yo tenía el corazón de hierro Hasta que probé su cuerpo Y ahora le digo te quiero Mentiras no hablo No Pero tú me lo mamas Tan rico que me haces sentir que te amo Si Por lo que tú haces en la cama Tenemos que cansarnos Te quiero pa' mi solito Porque tú tienes el fuck De la vaina Tú tienes el fuck De la vaina Tú tienes el fuck Que me pones loco Te quiero pa' mi solito Blu no te rías Porque hay veces que uno prueba un tontón Que sientes que te hace brujería Funko Bueno a mi me tocó Que por lo que hizo en el culeo me atrapó Todo el mundo es travieso y se porta mal Hasta que le dan un buen sexo oral A que ya no le gusta dime a cuál Que le hagan el remolino celestial Ey Ella tenía el corazón de hierro Hasta que le di del bueno Y ahora me dice te quiero Mentiras no hablo No Pero tú me lo mamas Tan rico que me haces sentir que te amo Si Por lo que tú haces en la cama Tenemos que cansarnos Te quiero pa' mi solito Porque tú tienes el fuck De la vaina Tú tienes el fuck De la vaina Tú tienes el fuck Que me pones loco Te quiero pa' mi solito Decimos En el amor yo no creo Hasta que llega alguien que enamora en el culeo Talón de Aquiles Yo la encontré y tengo que decirle Aquí estamos en la base Baby Wall-E con L-H Si aunque L-H dile Hay buco bandido y dicen que son los chacales Pero siempre llega una que es Tu talón de Aquiles Yo fomenté esto y te copiaste un poco Porque tú no sabes de eso mi loco Yelna.com Baby Wall-E El mixtape Dímelo Romel Vamos a dejar que los hits sigan saliendo Y que los dólares sigan entrando Así es que lo estamos matando Andy Wall-E Es el Baby Wall-E El mixtape Ya estamos aquí nuevamente en Causa en la red No se imaginan Yo no quiero que se acabe el tiempo Ya que no se vaya la hora Por favor Faltan 15 minutos para que se acabe el programa Yo no quiero que se acabe Porque estoy tan encantada de escuchar los temas de Baby Wall-E Sobre todo porque me identifico mucho Talón de Aquiles es mi favorito Con los hitopos de base que ya lo voy a despedir Ahí está Talón de Aquiles ¿Qué te inspiró para escribir esa canción? Lo último Mira yo lo defino como una canción de amor moderno Tú sabes que las otras canciones son Qué romántico No, te explico O sea Están las otras canciones donde me muero por ti Porque tus ojitos lindos Porque tus sonrisas Esa es una parte Pero ya después está el amor Donde tienes que sentirla Ella tiene que sentirlo Tienen que conocerse Pero de tacto Es amor de tacto De roce Más profundo Dice Dayana Y entonces está la gente que dice De colchón y fricción De eso se trata Exacto Posición y fricción Posición y fricción Yo no cojo lucha Si el mismo Si el mismo cupido me dice Maffet Pero Ustedes las mujeres sobre todo Porque se la pasan entre ustedes Hablando sus cosas Y siempre que no Yo estoy soltera Aquí no hay quien llegue Y manden mi vida No hay quien te enamore Uno siempre dice No llega quien me enamore Hasta que abren una ventanita Y llega uno Y ese es el brujo Que hizo el trabajo bien Y bueno O llega la bruja Que te hace el trabajo bien también ¿Con qué? ¿Con el tontón? ¿Con el tontón? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con el tontón Con el tontón ¿Quién es el tontón? Lo digo Es la de ustedes Pues la de las chicas Es la de ustedes Es la de ustedes Es la cosa bonita Que tenemos nosotras Eso mismo Es la cochita bonita Querido Wally Que me encantó Te lo juro en la entrevista Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Ahora si nos das Tus redes sociales Y también ¿Dónde vas a estar nuevamente? Repítale a la gente El viernes y el día sábado Claro que sí Claro que sí De paso le damos el número De nuestra promotora De nuestra andreita Bueno Mis redes sociales Para que me sigan En el Instagram Va a ser lo mismo Para el Instagram El Snapchat Y el Twitter Yo te voy a seguir en el Snapchat De una BabyWally507 Es B-A-P-Y Pegadito ponen W A-W-L-Y-5-0-7 BabyWally507 BabyWally507 El viernes estará en Quito En Casa Grande El día sábado estará En San Pablo San Pablo Durante el día Recuerden la matinee Dijoteca San Pablo Desde la una de la tarde Y luego otro show En el mismo sábado En la noche En Rincón de Nasa Rincón de Nasa Que hay en la 17 En la 17 Y en la L En el sur de la ciudad Para la gente del sur Para la gente del norte Para todo gusto Así que muchísimas gracias Los despedimos a BabyWally De aquí de la cadena De Caos En la red Y nos vamos con Dile Yo Wally Da Silva Díselo a la gala La vez que estás conmigo Llama al bobo de tu ex Porque él está convencido De que él es el que es Dice que está bueno Y no le llego ni a los pies En nivel de payaso Yo le doy 10 de pechado Y de boca El pobrecito está medio desenfocado Mami dile a ese pelado Que coja a su lado Sácalo de dudas Y dile chao Que estás conmigo Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile Que si te quieres volver a tocar Si te quieres volver a probar Tienes que aprender a culiar Uy, uy, uy Ajá Mi primera dama Tu presidente Yo soy tu Obama El que atiende ese tonto Cuando tú llamas Dices que me quieres Yo sé que me amas Ajá Siempre que vamos a hacerlo Te fascina Que juegue con tus senos Te digo Con calma Vamos a cogerlo Y tú suspiras Cuando voy a metelo Yeah Que yo te di el fuck Como era Del que mata Galán y Cartera Tu ex novio No quiere entenderla Se sofoca Solito Se altera Él puede hacer Lo que quiera Ajá Pero yo no dejare De someterla Que haga lo que quiera Ajá Pero tú, pero tú, my girl Seguirás conmigo Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile Que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar Tienes que aprender Uy, uy Ajá Es que él Anda ribeteando su cel Puro saino con ropa y carro cruel Pero para lo que tú lo necesitas Él no está a ese nivel En cambio de la manera que yo te toco, mami Por tu pierna viene bajando un tsunami Mojadita Brochita Y te me alocas y te doy tu mamadita Uy, placer De primera clase Tú dices que soy el hombre que te satisface Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile Que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar Tienes que aprender a culiar Uy, 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 uy Ah Si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a culiar Tienes que aprender Ah, yeah Yeah, yeah, yeah So good Me arriesgué a que me censuraran Pero este es tu plena Yo, Ale Ah Da Silva Ah, yeah Este es pa' la Giale Pa' los manes de boca Uy Ajá Humilab.com Jeje Amavi Te puedes mandarme una nota de voz Tú me dices que lo crees Si quieres que vayas pa' allá Jeje Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina Sol Latina La exclusividad en buena música El mejor servicio de limpieza Para oficinas y casas Solo lo podrás encontrar con CleanPec Visitas mensuales En base a su presupuesto Servicios de limpieza profunda de casas Limpiezas de oficinas Limpiezas de final de obra Y más servicios generales Síguelos en sus redes sociales Como CleanPec O al sitio web www.cleanpec.com O llámalos al celular 098-2251-934 O al convencional 046-02-9839 ZVIP Seguros y confiables Todos los de Sol Latina Y los pajaritos de BLN Nos transportamos Por el mejor servicio de taxis ZVIP Síguelos en las redes sociales Como ZVIP O escríbeles al WhatsApp 0992-44-8208 Tu marca debe crecer De la mano de los mejores En Landaer encontrarás El asesor que necesitas Para llevarte al éxito En los medios digitales Síguenos en nuestras redes sociales Como Landaer Y contáctanos al 099-7985-287 O escríbenos a nuestro correo En info ArrobaLandaer.com Los más exquisitos almuerzos Ejecutivos en el corazón De Guayaquil Excelente atención Amplio local con mezanine Y aire acondicionado También ofrecemos Servicio a domicilio Visítanos en nuestro local En García Avilés 213 y 9 de octubre Llámanos a nuestro teléfono 099-7985-670 Síguenos en Facebook Como El Cisne Real Y en Instagram Como Cisne-Real Ah, y no te olvides Que también tenemos Nuestro After Office Estamos presentando Estamos presentando Klaus en la red Klaus en la red Con Maffer Pincai Maffer Pincai Maffer Pincai Esa voz sexy sensual Osito que se lo quite Más o menos así Mi querida Lorena Bienvenida Tenemos aquí a Lorenita De Redux Clínica ¿Cómo estás Lorenita? Hola Maffer Yo súper feliz Gracias por la invitación Y por supuesto Bueno, siempre Para hablar de belleza Por supuesto Las mejores manos Para la belleza De la mujer Bueno, no solo De la mujer De los hombres también Claro, también Por supuesto De hecho estamos Acompañadas de un Adonis Que obviamente También utiliza Los servicios de Redux Clínica Porque definitivamente Es para ellas Y para ellos también Porque es que Así como nosotros Nos queremos ver bellas También queremos ver bellos A nuestros maridos Nuestros novios Claro, por supuesto Imagínate Imagínate tú Ve y ver a tu marido Feísimo Panzón, calvo, chiquito Yo por eso te lo llevaba Obvio hay que tunearlos también Un tema específico En el que vamos a tratar El día de hoy Bueno, a mí me gustaría Hablar muchísimo De rejuvenecimiento facial Definitivamente Cuando nacemos Empezamos a envejecer Pero por supuesto Nos empezamos a preocupar Cuando ya pasamos De los 30 Y bueno, yo obviamente Me identifico Entonces definitivamente Yo creo que este es un tema Que les va a gustar muchísimo Porque realmente Hay como envejecer Con dignidad Exacto Vas a envejecer Pero rejiga Las locas Obvio, divina Claro, mira Sobre todo porque Porque la gente aquí Se identifica mucho Y dice Ay, pero si mira Las en televisión Se las ve tan lindas Tú las ves pláceas Así estiradas Pero hay los secretos De belleza Por supuesto Que si vamos a revelar Esos secretos de belleza Mira, para aquella mujer Que tiene 30, 40 años Y se quiere ver mejor Que en los 20 Definitivamente Hay productos Como el Dispor Por ejemplo Es lo máximo Es desfabuloso Definitivamente Una vez que lo pruebas Quieres seguirtelo aplicando Es una pena realmente Que solo te dure 6 meses Pero para mí Realmente vale la pena Hacer esa inversión Porque estamos eliminando Las arrugas Funciona muy bien Rapidísimo 3 días y quedas estirado Exactamente Echaba arrugas Y te puedes Puedes tener muchas expresiones Super naturales Y también vas a estar feliz De que te vas a poder sonreír Y no parecen las patas de gallo Por ejemplo Que eso es fabuloso Claro Eso te iba a decir Yo tuve la oportunidad De inyectarme el Dispor Pero ¿Cuál es la diferencia Entre el Dispor Y el Botox? Mira Realmente es la marca Definitivamente El principio activo Es el mismo Que es la toxina botulínica Pero nosotros trabajamos Con una marca Que es francesa Que es el Dispor Que nos gusta muchísimo Porque Nos gustan mucho Los productos europeos Creemos que la calidad Es mucho mejor Y nosotros obviamente Queremos darles calidad A nuestros pacientes Y esa vendría a ser La diferencia Ahora Hay un tabú Con el Botox Cuando Por ejemplo A veces vemos Artículos De que se colocó Botox Y se deformó el rostro O Los labios quedaron Demasiado grandes Pero en realidad No es el Botox El que se aplica Realmente el Botox No da volumen Esto es bueno aclararlo Lo que hace Es una relajación muscular Es decir Que funciona muy bien En las patitas de gallo En el entrecejo Y en la frente Porque va a hacer Que el músculo se relaje Es decir Que cuando tú hagas la expresión No va a ser tan fuerte Y las líneas No se van a ir marcando Claro Sobre todo Para la gente Que son medias amargadas Como yo No mentira Para la gente Que ciña mucho En el momento de sonreír Como tú dices Hace muchas caras Muchas expresiones Tiene que se marque Súper rápido A mí me sucede Me pasa aquí en el entrecejo Me pasa en las patitas Tengo de todo en la cara Bueno pero Cosas que ya ni el maquillaje Te lo cubren Sí Claro De hecho te lo marca más Te lo marca más A veces cuando tú ya te maquillas Empiezan a aparecer Esas líneas Y definitivamente Ahí es cuando uno Se ve al espejo Y dice Dios mío Estoy envejeciendo Los daños están pasando Pero Ahora como te mencionaba La alternativa es dispor Ahora hay pacientes también Que si no optan Por este tratamiento Pueden optar por algo Más natural Como el ácido hialurónico Que es una sustancia Que nuestro cuerpo la genera Y le gusta muchísimo A los pacientes Porque también atenúa Las arrugas Y de hecho Se puede colocar En otras áreas Como por ejemplo La línea de la sonrisa Esa línea que va Desde la nariz Hacia la boca Que se nos marca Se ve bonito Marcada Obvio Porque es la línea De la sonrisa Pero no profundizada Ya cuando se ve Muy profunda Ya obviamente Va a envejecer Tu rostro Entonces se puede aplicar Ahí Se puede dar volumen A los labios De hecho Y se ven súper naturales Y te da un efecto De juventud también Porque Quien ya lo está viviendo Se va a dar cuenta Que los labios Van adelgazando Con el paso de los años Exacto Mi querida Lorena Y la gente en casa Se preguntará Redux Clínica Bueno Como es la clínica De los famosos Porque la mayoría De la gente del medio Se atiende aquí Es cara Para nada Definitivamente Nosotros cuidamos De la belleza De la salud De nuestros pacientes Y por supuesto También Del bolsillo Claro Sobre todo eso Por supuesto Si realmente Nosotros Al hacer bastante Procedimiento De este tipo Nosotros podemos Darle la oportunidad Al paciente De que se lo haga A un bajo costo Definitivamente Si ustedes van Y preguntan En otro lado Se van a dar cuenta Que los costos Que nosotros manejamos Son súper asequibles Y más que todo Utilizando los mejores Mejores productos Eso es súper importante Das la calidad Y a bajo precio Que es lo mejor Es lo que a los ecuatorianos A toda la gente En el mundo entero Nos gusta Calidad Y sobre todo Que a bajo precio Porque imagínate Le vas a decir a tu esposo Mi amor Me voy a hacer tal cosa Pero no Eso es carísimo Porque por lo general La gente tiene ese tabú De que las cirugías Son caras Si te quieres inyectar algo Es caro Y no Ya puedes Puedes arreglarte Sentirte mejor Ayudarle a tu autoestima Arreglándote un poquito Y a bajo costo Exactamente Antes por el desconocimiento De hecho tú ibas a una consulta Donde un médico Y de hecho te podían dar Cualquier valor Y tú creías realmente En tu médico Pero yo creo que ahora Ya los medios Hacen que realmente Tú sepas Cuánto debería costar Un procedimiento estético O de hecho una cirugía plástica Entonces realmente Ahora ya está al alcance De todos El conocimiento Ya se le ha dado al público Que eso me parece Súper importante Para que realmente Se puedan hacer Porque hay mucha gente Que por ese motivo No se hacían un procedimiento Porque realmente Desconocían el valor Y tenían terror Y era una consulta Realmente pensando en el precio Claro Porque imagínate Solo la consulta Que gaste 100 dólares Uy gasto 100 dólares En la consulta Y de ahí ¿Cómo me hago el resto? Exacto ¿Cuánto va a costar lo demás? Exacto Totalmente complicado Pero ya saben señores Amas de casa Bueno y a los caballeros También que están en su casa Pueden ir Pueden asistir a Redux Clínica Porque aquí es la solución Es perfecto Bueno bonito y barato ¿Dónde nos encontramos ubicados? Bueno para todas las personas Que quieran ir La consulta es completamente gratis En todas las sucursales Estamos a nivel nacional Pero aquí en Guayaquil Estamos en Kennedy Norte En la Naimi Saías Y Miguel Hachal Cíbar Y una sucursal Que bueno que la inauguramos Hace pocos meses También en el centro comercial La Rotonda En el local 13 y 14 O sea no la conozco todavía Tienes que ir Mafer Pero ya quedas invitada Desde ahorita Estás ubicada en los dos lugares Así es En Quito En Quito también Estamos en la Japón N39 207 Y Gaspar de Villarruel Y en el sur de Quito También tenemos otra sucursal Estamos en la Alonso de Angulo Y Cristóbal Tenorio Y hay otra más En la ciudad de Ibarra Mierda por lo que usted quiera Exactamente En la ciudad de Ibarra También nos pueden visitar Estamos en el centro comercial Laguna Mall Y les voy a dar un número A nivel nacional Donde ustedes se pueden comunicar con nosotros Inclusive nos pueden enviar una fotografía Una selfie Para aquellas personas Que se encuentran un poco lejos Y no puedan llegar Nosotros le vamos a hacer una asesoría En este caso Por WhatsApp Al 0994 036202 Nos pueden enviar una foto Más fácil todavía Más fácil para la gente Que bueno A veces no puede Porque tienen que cocinar A las amas de casa Que por sus hijos No pueden salir Una consulta estediosa Salir con los niños Y estar en la consulta Y los niños al lado Claro A veces se complica Entonces lo puedes hacer Por medio de WhatsApp Redux Clínica Le da la solución a ustedes Para que luzcan bien Para que sean más hermosas Para que atraigan más a su esposo Vámonos a una pausa musical Y continuamos con más Aquí en Causa en la red Las cosas en la vida Más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos Tú y yo Y estamos empezando A enamorarnos Carta mucho camino De un te quiero Un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso Puede ser un beso Ay Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Salta mucho camino De un te quiero Un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso El próximo paso puede ser un beso Ay Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos No, no soy yo No, no soy tan Te amo, cada mañana yo te amo Mi alma acaba en dos palabras, te amo, yo te amo Si es que temes intentarlo en un beso tú sabrás que te amo Cada mañana yo te amo Mi alma acaba en dos palabras, te amo, yo te amo Si es que temes intentarlo en un beso tú sabrás que te amo Yo sigo sentado en el filo de la luna Guardando entre las estrellas tu figura Aún me hace soñar, que importa la distancia si es que aún te siento cerca Como la soledad, tú vas y vuelves Como un sueño fugaz, tú vas y vuelves Por eso cuando estés aquí con tus ojitos frente a mí, tan solo te voy a decir Te amo, cada mañana yo te amo Mi alma acaba en dos palabras, te amo, yo te amo Si es que temes intentarlo en un beso tú sabrás que te amo Cada mañana yo te amo Cada mañana yo te amo Mi alma acaba en dos palabras, te amo Yo te amo Si es que temes intentarlo en un beso tú sabrás que te amo Si es que temes intentarlo en un beso tú sabrás que te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Te amo Soy latina Soy latina Soy latina Soy latina Soy latina Soy latina La exclusividad en buena música Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas 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 Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Eh 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 Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui chiqui chiquitica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love Que te dé My love Andas en mi cabeza nena Todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl 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 Andas en mi cabeza nena Todas horas Cada segundo Cada momento Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada momento Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llega el dolor Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Señora Estamos aquí nuevamente Entrados en la red En próximos minutos Ya vamos a finalizar el programa Aquí con la visita De Redux Clinic Y mi querida Lorena Amiga personal también Por supuesto que sí Obvio Amigas y clientes Amigas y clientes Por favor Ahí siempre Bueno, bonito y barato Ya saben que lo encuentran En Redux Clinic La clínica de la belleza Ya lo estábamos comentando Mi querida Lorenita Para corregir un poco No las imperfecciones Sino las arruguitas Que se te hacen Por las malas expresiones Que hacen O porque simple y llanamente Siempre andas amargado Amargada Se te marca mucho la cara Claro que sí Tú lo has dicho Mira, personas que están En televisión Tienen que gesticular muchísimo Porque obviamente Tiene que verse Las reacciones en televisión Entonces ahí se arrugan Mucho más E incluso Nosotros tenemos que tener En cuenta que a partir De los 24 años Nosotros ya perdemos Colágeno y elastina De forma natural Eso quiere decir Que nuestro cuerpo Ya deja de generarla Y nosotros necesitamos Hacer tratamientos Para activar nuevamente Estas células Entonces es súper importante Que realmente sepamos de esto Y que empecemos Realmente a preocuparnos Por nuestra belleza No cuando ya es demasiado tarde Claro Sino cuando ya nuestra piel Realmente lo necesita Entonces si usted nos está Escuchando y está cerca De los 24 años Pues empecemos ya A cuidarnos Es súper importante eso Y si pues Ya tienen unas niñitas No duden Realmente en acudir A un especialista Redux Clínica Va a tener siempre Las puertas abiertas Para ustedes Y es súper importante eso No esperemos A llegar a los 50 60 años Nosotros tenemos pacientes Que ya llegan A esa edad Y realmente nunca Se han cuidado en su vida Y realmente ya son candidatos De hecho A hacer una cirugía Porque ya han dejado Pasar mucho tiempo Y ya no se puede hacer nada Con esa piel Mejora tiempo Cuando se puede ayudar Y no tengas que recurrir A la cirugía Porque igual la cirugía Es un poco más dolorosa Aunque Redux Clínica También te brindan cirugías Claro por supuesto Que si eso es importante Evaluar bien al paciente Por eso Es necesario Empezar a hacer un tratamiento Antes de Para prevenir Esta cirugía Pero si ya necesita Realmente nosotros Le vamos a decir Al paciente Que definitivamente Hay que hacerlo Para lograr un cambio Y que el paciente Se sienta bien Porque es importante Que leve su autoestima De cualquiera de los modos Que realmente sean Así es mi querida Lorena Más clara no pudo ser Muchísimas gracias Por estar aquí acompañando Y muchísimas gracias Gracias por traer a conocer A que la gente lo ve Y lo escuche también Que Redux Clínica Es de ustedes señores Es de ustedes Por medio de WhatsApp Pueden acercarse La consulta Es totalmente gratis Que es lo mejor Tú vas a consultar Y si estén entre tu presupuesto Pues te haces lo que necesitas Aparte de eso Que también tienen Ustedes El que van acumulando Pueden ir como ahorrando Y luego realizarse la cirugía Exactamente O el procedimiento Pueden hacer un abono De hecho Y congelan el valor Para que ustedes No se preocupen realmente De que vaya a subir a futuro Ahora que nos están subiendo el IVA Que nos están subiendo Absolutamente todo Que la inflación Ustedes ahora pueden realmente Congelar el valor Y las promociones De hecho hay una promoción Esta semana De lo que nosotros Estamos hablando Que es rejuvenecimiento Tenemos la toxina El dispor Para eliminar arrugas De 350 dólares La hemos bajado A 295 dólares Realmente es una promoción Que ustedes la pueden congelar ahora Y también De un método También muy natural Que estamos hablando Del plasma rico en plaquetas Está en 50 dólares Por esta semana Entonces ya saben Acudan a Clínica Redux Y háganse un rejuvenecimiento Y véanse espectaculares Aprovechen las promociones De la semana En Redux Clínica La clínica de la belleza Y la clínica de los famosos Se pueden ir a hacer atender Y se van a encontrar Con los chicos de televisión Mi querida Lorena Muchísimas gracias Denos los números de la clínica Y sobre todo Las redes sociales Claro que sí, mafer Bueno, nos pueden seguir En arroba Redux Clínica En Facebook En Instagram Y también en Twitter Arroba Redux Clínica Y pueden llamarnos Para esa consulta Completamente gratis Al 1-800-90-6090 Y también al WhatsApp 0994-03-6202 Recuerden, pueden enviarnos Una selfie Al 0994-03-6202 Y al 1-800-90-6090 Llamadas totalmente gratis Ya saben que la consulta También es gratis para ustedes Muchísimas gracias Y ahora sí tenemos que despedir Mi querida Lorena del programa Nos vemos el día de mañana No se olviden Que mañana estará con nosotros Maestra con sus éxitos Nos vemos mañana Que tengan una linda tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!